Número 12 Garmin Vivo Active 3 Con más de 8500 ventas, Garmin ha sido una de estas marcas que muchos deportistas eligen por su excelente precisión en los datos que ofrece. Y es que este reloj no solo ofrece las típicas funciones deportivas que ya todos conocemos como la frecuencia cardíaca, la cantidad de pasos, etc. Cuenta con un GPS integrado que mide el volumen de oxígeno máximo. Cuenta con Garmin Pay para que puedas pagar desde tu muñeca y si hablamos de su pantalla es a color traspectiva de 1.2 pulgadas, siempre encendida, protegida por un Corning Gorilla Glass. Su batería te brinda una autonomía de hasta 7 días, 13 horas con el GPS encendido y su costo rodea. Si quieres saber cuáles son los 19 relojes más vendidos en Amazon, haz clic en donde dice Video Completo. Haz entonces Topadicto. Gracias. Gracias. Gracias.